Durante este vídeo vamos a hablar de los músculos erectores de la columna o el sistema erector de la columna. Es un potente complejo muscular constituido por tres músculos fasciculados, el iliocostal, el longísimo y el espinoso. Se disponen en los canales vertebrales entre las apófisis espinosas y las costillas y superficialmente al sistema transverso espinal. Arrancan todos ellos de un voluminoso tendón común. Este posee una amplia inserción en la región lumbosacra que incluye las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, la cresta sacra media, la cresta sacralateral, la espina ilíaca posterosuperior y la zona de la cresta ilíaca próxima a esta espina. En su superficie se adhiere a una potente fascia, la fascia torácolumbar. Ya hemos visto que varios músculos presentan una inserción directa a ella. Bueno, pues desde el tendón común surgen las fibras musculares que discurren paralelas en sentido ascendente y que progresivamente se van dividiendo en los tres vientres musculares. Son los músculos iliocostal, longísimo y espinoso. El músculo iliocostal es el componente más lateral y se extiende desde el tendón común hasta el segmento cervical de la columna. Su trayecto presenta inserciones intermedias que permiten dividir al músculo en un segmento lumbar, un segmento torácico y un segmento cervical. El segmento lumbar, que sería el músculo iliocostal lumbar, está formado por fibras que surgen de la cresta ilíaca y la cara posterior del sacro. Veis que este origen pertenece a la parte más lateral del tendón común. Se inserta en las apófisis transversas de L1 a L4 y en los ángulos de las costillas quinta a décima. El segmento torácico, que sería el músculo iliocostal torácico, está formado por fibras musculares que surgen del borde superior de las seis últimas costillas, este es el iliocostal lumbar, y ascienden para terminar en el borde inferior de las seis primeras costillas. El segmento cervical o músculo iliocostal cervical tiene su origen en los ángulos de las seis primeras costillas y termina en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las vértebras C4 a C6. El músculo longísimo se sitúa por dentro del iliocostal y asciende hasta el occipital, distinguiéndose un segmento torácico, un segmento cervical y un segmento cefálico. El segmento torácico o músculo longísimo torácico está formado por fascículos que surgen de las apófisis espinosas desde L1 a L5, la cara dorsal del sacro y la cresta iliaca. Luego terminan en las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares y torácicas y además por una segunda lengüeta en las costillas desde la segunda a la decimosegunda. El segmento cervical o músculo longísimo del cuello se origina en las apófisis transversas de las seis primeras vértebras torácicas y van a terminar en las apófisis transversas de la segunda a la sexta vértebra cervical. El segmento cefálico es el músculo longísimo de la cabeza o también lo veréis como complexo menor. Se origina en las apófisis transversas entre C4 y T4 y termina en la apófisis mastoides del hueso temporal. El músculo espinal o músculo epiespinoso es el componente más medial del erector de la columna y normalmente está muy poco desarrollado de forma que sólo suele ser reconocible a nivel torácico y también se le conoce como músculo espinal torácico. Surge de las apófisis espinosas de las vértebras T11 a L3 y se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras T2 a T8. Ahora vamos a ver la función de los componentes del erector de la columna. Si se contraen bilateralmente son potentes extensores que actúan en el segmento de la columna vertebral donde están situados. Si se contraen unilateralmente colaboran en las inclinaciones y en las rotaciones. Pero esta acción parece ser sobre todo estabilizadora o sinergista, ya que está destinada en gran medida a evitar que durante dichos movimientos se flexione la columna vertebral. Bueno, esto es un ejemplo para ver cómo funcionan los erectores. Ya sabemos que la mejor forma de coger un peso muerto es haciendo la fuerza con las piernas, mejor que con la espalda. Vamos a ver los nervios. En general, los tres músculos y sus diferentes haces están inervados por los ramos laterales de los ramos posteriores de los nervios raquidios correspondientes. Ahí veis el hiliocostal cervical, el hiliocostal torácico y el hiliocostal lumbar. Ese es el longísimo de la cabeza, el longísimo del cuello y el longísimo torácico. Este último es el músculo espinoso.